Te invitamos a conocer otra alternativa de formación en las escuelas de iniciación artística como con la que cuenta la Secretaría de Cultura de Morelos que promueve el desarrollo de conocimientos y aptitudes artísticas en los infantes tema del que platicamos con la maestra Verónica Pérez en Vos es niño, lunes 13 horas Canal 49, el canal de Morelos